Subtitulado por Jnkoil 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 El cuchillo, el cuchillo. ¡Patealo, patealo! ¡Patealo, patealo! ¡Patealo, patealo! ¡Patealo, patealo! ¡Patealo! ¡Ya está! ¡Sube, sube, sube! ¡Estás acá en la esquina, Diego de... No puedo nada, sí, no voy a dejarlo. Ya está. 4... ¿Será acá? Lo pondremos, chicos. Espérate, Estefano, lo estoy haciendo, ¿ok? Cámara lenta. ¿Entró? Segundo, ¿me escuchas? Creo que sí lo hice. Perfecto. Lo hice perfecto, lo hice perfecto, lo hice perfecto. Estefano, ¿me escuchas ahora? Estoy controlando a tu personaje un rato. Ahí se va cuando ya estés. No quiero excusas. Listo, ahí está. Desconecto total. Ok, Estefano, ahorita te lo conecto ya. Ahorita te lo conecto. Chicos, transición. Qué mala suerte. Justo cuando el truco se me va la conexión. No, pero ya lo hicimos. Vamos a pasar a la siguiente etapa, Estefano. Está muy bien. Ojalá que ya sea el fin, por favor. Estefano, ¿ya estás para que controles a tu personaje? No. Dice... Rayos, se han escapado. Es que está en... Oh, madre mía. ¿Qué es eso? Una bomba nuclear. Madre mía. Madre mía. ¿Qué estás viendo? Uff. Siguiente misión, chicos. Cambio y fuera. Estamos ya en un seguro, Estefano. Esperemos, chicos, un ratito a que Estefano recupere el control. Este es de continuar. Dime, ¿te va bien? ¡Zombie! 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 ¡Ayuda! ¡No! Eh, no te escucho a mí. Así que... Quédate ahí un rato. Estefano, te voy a comunicar por señas. ¡Dispara! 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 ¿Por qué zombies nazis? Yo me estoy cargando desde atrás. Para no imposibilitarlos a ustedes. Perdón, Estefano, a la derecha. Me cago en todo. No avancen a golpes, a golpes. Si no... ¿Cómo se mata un zombi a golpes? No me va. Ya estaba muerto. Me cago en todo. ¡Ayuda! Zombies, nazis... Golpes, a golpes, Estefano. Si no hay daño a mi amigo. Ya sabes. Exacto, exacto. Patealo, patealo. ¡No! ¡Cuidado! Que te vas a caer. Me dio un hueco. ¡Mietch! Estefano, tenemos un problema. El zombi de aquí... ¡Es muy fuerte! Me ha matado. Estefano, ¿podrás hacerlo? Mátalos a los zombies. Están saliendo de donde sea. ¡Cloacas! ¡Madre! ¡Qué suicida! No. Voy a avanzar. Tranquila, tranquila, tranquila. Espero que no maten a ninguno. Acá cambio de arma fácilmente. ¡Madre mía! Estos zombies. Estás viendo cuánto dura. Estás viendo eso, ¿no? Mátalo, mátalo, mátalo. Tenía uno atrás. Estefano. Nunca tienes que dispararse. Ahí estoy yo adelante. Me vas a matar, si no. Mátalos. ¡Vamos! Estefano, dale, dale. No tienes a ninguna atrás. Ya, ya están todos muertos. Estefano, voy por delante. El coronel. ¡Listo! Estefano, avanza, 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 avanza. ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Cúbrame! No, madre. Te has caído. Estefano, ¿no te das cuenta que las texturas, wey? Chicos, podemos. Estamos dándole con todo, Estefano. ¡No! Vamos, al toque, al toque. Ya lo logramos, Estefano. ¡Al abierto, al abierto! Dale, Estefano, con todo. Sigan apareciendo, apúrate. Voy bajando yo. Baja, 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 baja. Sí, baja, baja, baja. ¿Dónde estás? ¿Me voy? ¿Te abandono? Apúrate. ¡Apúrate! Estefano, apúrate. Baja, baja, baja. Derecha, 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 derecha. Corre, corre, corre. ¡Pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡No sé! ¡Busca la señal! ¡Busca por dónde va! ¡No sé! ¿Por dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡No te detengas, no te detengas! ¡Corre! ¡Esto es correr! ¡Esto es correr! ¡Esto es correr! ¡Estefano, corre! ¡Corre! ¡Yo me voy sin ti! ¡Vete, vete, vete! ¡No te preocupes, Estefano! ¡No te recordaré! ¡Estefano, perdón! ¡Te rompe el agua! ¡Ya cerré, ya sale la puerta! ¡Sólo que dan estos dos! ¡Sólo que dan estos dos! ¡Estefano, estás bien! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Lo hemos logrado, Estefano! ¡Coge acá vida! ¡Acá hay vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Has algo, has algo! ¡Dispárales! ¡Quise ayudarte! ¡Pero no puedo! Espérate, voy a subir acá y lo voy a matar. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar! ¡No se va a escapar! ¡Este sí es normal! ¡No es nazi! ¡Digo, no es nazi! ¡No es zombi! ¡Digo! ¡Ya, llevemos armas al toque! ¡Esta... ¡Esta tiene munición! ¡Sí, esta, esta está perfecta! ¡Espera que se apague el fuego! ¡Solo quedamos nosotros dos! ¡Nuestro equipo ha muerto! ¡Lleva esa escopeta! ¿No es mejor la escopeta? ¡No, no, no, no! ¡Esta tiene munición! ¡Siguiente misión! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Listo, listo! ¡Coge la vida! ¡Coge la vida! ¡Coge la vida! ¡Preparado! Tengo un servicio de munición. ¡Cuatro! ¡Uf! ¡De sobra! ¡Atrás mío, atrás mío! ¡Prepárate! Dice, un niño está... ¿Qué? No entendí muy bien. Es que... No... Disculpe, no puedo leer eso. Pero también es increíblemente el misterio de... Espérate, voy a ponerme acá atrás. ¡No! ¿Por qué se pone nuestro compañero ahí? Estos te van a muertos. Estos son bots. No esperes, no esperes. No esperes, no esperes. Es complicante. Sé que son bots, sé que son bots, sé que no son... ¡Muy inteligente! Pero, al menos yo creí, me van a ayudar. No te lleves mi... Me voy a agachar, me voy a agachar, me voy a agachar, me voy a agachar. Es un jugador, matalo, 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 matalo. El jugador es hacerte su voz, voz, voz. Muy bien. Coge el arma, coge el arma. Uy, madre mía, casi no llegas. Abandona, abandona, abandona. ¿Cómo voy a abandonar? Tengo que esperarte. Prepárate. Creo que algo va a salir de acá. Ese es ruso. Digo, alemán. Te dije, te dije, te dije. Está muerto, muerto. ¡El oso! ¡Me cago en el oso! Estefando, el oso. ¡Cuidado! Estefando, el oso, el oso le... ¡Mira! ¿Dónde están disparando? ¡Exacto, exacto, exacto! Dale con todo. No quiero, no quiero ayudarte porque si no te puedo matar. ¿Entiendes? Porque tengo una munición, listo. ¡Osude! Tranquilo. No. Estefando, quítate. Vea por vida, ve por vida. Mi derecha hay vida. Dispolen al... Maldito oso. Necesito, necesito munición, algo. Encárguenselo. Alguien que se lo baje. Estefando, sube, ve ahí. Ve por la vida, tú. Que ellos se encarguen. ¡Muere oso! En la pata. En la pata le estoy disparando. Tranquilo. No tengo más munición, Estefando. Murió el oso. Oso. Dice, un pobre no sé qué. Vamos. Estefando, no tengo nada de vida. Corre, 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 corre. No, acá nos va a fusilar el científico. Me cago en todo. No sé por qué estoy pensando eso, pero... Espérate, hay que romper el vidrio. Coge la vida. No la coges aún. ¿Por qué? Me lleva. Es blindado. Escóndete, escóndete. Tenemos que seguro a usar alguna especie de táctica. Vuelan derecha allá. Preparate, viene. Madre mía, robotsito. ¡Oh, no! Ve tú a la otra esquina, ve tú a la otra esquina, ve tú a la otra esquina... Exacto, dividámonos, dividámonos. Disparale, disparale. Disparale, estefando, disparale. Disparale ese robot. No te pongas el típico. No te pongas el típico. No estefando, quítate, tengo tres municiones. Voy a gastarme todo ya, no, quítate. No importan los dos ya. Voy a matar a esos robots aunque sea el último que haga. No quiero cargarme en nuestro equipo, pero si ponen ahí Si nos municien abajo, solo recoge eso Si te falta No puedo coger más Estefano, coge tú Voy a mecharme con el oso Voy a mecharme, voy a mecharme No sé si estoy golpeando o me están dando Madre mía Ellos van a morir, dispara, dispara ¿Qué ha hecho? Dispara misiles, dispara misiles Ponte en una posición Cuida con las granadas, dale con todo Coge las armas Coge las armas Coge las armas ¡No! ¿Qué fuerza tiene? Estefano la mete Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre No podemos encontrar, Estefano coge un arma Ayuda, ayuda, ayuda Dispara, dispara Ya no tengo más Corre, corre Corre, corre, hacia el otro lado Corre, corre, corre Yo voy a aprovechar y coge una Esta granada Listo Corre, corre, corre Corre, corre Muy bien Eso, eso Corre, corre, corre Sigue corriendo Corre, corre, corre La granada está ahí Ten cuidado, ten cuidado Le tiro mal, le tiro al mal Voy a dejar acá la granada, Estefano Acá la granada Corre, corre, corre Corre, corre Corre, coge algo Corre algo, coge algo Corre algo, coge algo Abajo Fuego, fuego, fuego Lo hemos matado No, no No fastidies Doble vida Estefano ponte No te den la granada No te Corre ahí Corre, ¿dónde está él? Corre, ¿dónde está él? La única manera Corre, ¿dónde está él? ¡Esperadé! Corre, corre Nada de vida Madre mía Es que Nos va a matar Agáchate y rueda Agáchate y rueda Agáchate y rueda Pelearé este final No puede ser Está muy tocho Muy bien Acá preparémonos Estefano Para nuestro fin Vamos Coge la munición Muy bien, perfecto Vamos, Estefano Vamos Muy bien Esto es la parte donde Tenemos que enfrentar Vamos a sacar, chicos Esto, cambia y fué Ok, listo Estefano, mira Los fusilamos a ellos No importa, ¿ok? A ellos los vamos a fusilar ¿Entendido? Ah, no Necesito que te prepares Para correr Por tu vida Eh, tú Disparale Disparale Fuego, fuego, fuego Fuego, discreción Fuego, discreción Tú sigue disparando Segundo, levanta más la mirada No, no, no Le das No le das Acércate Acércate Yo voy a disparar desde aquí, ¿ok? No dejar que se levante Ni siquiera Acabo 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 Corre, corre, corre No es recomendable Pelear cuerpo Aléjate Aléjate Corre, corre Ellos están disparando Corre, corre Ellos jamás te van a dar a ti Corre, corre Corre, corre Dos veces izquierda, Estefano Para correr Dos veces izquierda Estefano, tienes una pistola Espérate, espérate Que ellos se encarguen Que ellos se encarguen Si, se encarguen Viene de imprudente No, corre, corre Hacia donde está el labio Hijo de su madre Ahí aprovechamos Ahí aprovechamos Recarga, recarga Yo voy a disparar Yo voy a disparar Estefano Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Corre, corre, corre Impregante Estefano, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dale con todo Dale con todo Dale con todo Me estoy cargando a los nazis No, Estefano ¿Por qué te pones? Estefano, corre Corre, corre, corre Él te está cubriendo A la espalda Maldito suelo Maldito bot Maldito bot Estefano, tengo un cuchillo Y necesito esto Corre Estefano, atrás, atrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre Llega a la esquina Llega a la esquina Ya, vete, es el otro lado Vete, es el otro lado Exacto, exacto Dispara, dispara Fuego, discreción Fuego, discreción No, no, no Fuego, discreción Fuego, discreción Fuego, discreción Maldito sea De una vida No Me cago, ahora me va a gastar Harto de vida ¿Veis cuando? Agachete Agachete Rueda, rueda Rueda, rueda Saca para otro lado Para otro lado Para otro lado Ok Tengo el lanzamiento Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Pásame, pásame Pásame O sea, vete hacia mi derecha Yo lo quemo Recuerda, si, si Si, si Pero necesito que vengas Hacia mi Corre, si, a mi Pásame, pásame Toda velocidad Pásame No, no, no No le hace daño Estefano Es de metal Me cago en todo No le hace daño Es de metal Coge la vida Coge la vida No, no le hace daño Es de metal 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 Me cago en todo Si, recargando Recarga, corre, corre Corre Y al otro lado Recorre, corre, corre Disparame, disparame Disparame, disparame Disparame, disparame Como si no vieron mañana Alto, alto, alto No dispares, no dispares No dispares, no dispares Lo voy a traer Y ahora dispara Dispara, dispara Dispara como si no vieron mañana Dispara como si no vieron mañana No importa si me das Maldritas Estefano, dispárale Perdón Estefano, coge la vida Corre, corre, corre Corre, corre Corre a mi Y luego te alejas Corre a mi Y luego te alejas Corre a mi Y luego te alejas No tengo armas Mátalas 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 Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Terno Ahora gachete y ruedas Gachete y ruedas Gachete derecha Corre Corre, corre, corre Las amigas a mi Y luego coge el arma Coge el arma Ya yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo tengo más vida Yo tengo más vida Disparale Disparale con todo Estefano, cogiste el arma Me cago en todo Me cago en este maldito Estefano ¡Me lo voy a llevar contigo! ¡Muere! 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 ¡Gírate, gírate, 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 gírate ¡Muere, muere, muere! ¡Me explota la granada! ¡Me cago en todo! ¡Muere, muertitos! Eso Estefano, disparale del aire Disparale... No, no, otra vez ¡Último, último, último, último! ¡Muere, muere, muere! Lo matamos Eso Lo que ha costado Madre mía, ¿no? Dice Ah, el switch en Twitter No sé No sé alemán, chicos No sé alemán ¿Alguien sabe qué Qué venidas, eh? De hecho, estoy estudiando alemán Así que no se preocupen Pronto entenderé ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Muy bien! ¡No! Ah, son aliados Menos mal Alguien está viniendo hacia afuera Apunten ¡Somos nosotros! ¡Alguien es probably! Mira Ustedes y ellos no se ven como nazis Salieron con vida ¿Puedes decirnos después Cuáles fueron sus órdenes En esta guerra En lo que está diciendo Quizás sepan lo que necesitamos A ver, vamos ahora a otra misión Bueno, chicos Espero que os gustó este vídeo De esta historia Vamos a seguir con otra historia Así que cambio Y fuera